Estrellas de hoy Es algo sumamente excitante El saber que una leyenda como Guero Diloné Va a tomar las riendas de este equipo Y yo espero que la cosa cambie un poquito No ha sido un asunto de diligencia Pero Miguel Diloné va a ser una tremenda Buena noticia para nosotros Y particularmente estoy bien contento Y orgulloso de ser parte de los jugadores Que Miguel Diloné va a manejar Yo creo que para nosotros significa Muchas cosas Para nosotros Ya tener a Diloné aquí en el terreno de juego Yo creo que el manager con bastante experiencia Aquí en la pelota dominicana Y conoce a todos los jugadores Yo creo que el equipo va a cambiar de ahora en adelante De nuevo el manager Miguel Diloné Es de mucho agrado para nosotros Sabemos que es un pelotero Fue un pelotero de De prestigio aquí en esta pelota Y nos cae muy bien un manager como él Necesitamos un manager como él Sabe mucho de estrategia Bueno para mi significa mucho que Diloné Pues esté aquí con nosotros Ya que ha demostrado que es un mani de mucha experiencia En esta liga Y yo creo que hace falta Una motivación esa como es la de la llegada de Diloné Y esperamos que cuando él tome la rienda del equipo Pues mejorar en todos los aspectos de juego Es una excelente idea Porque todos sabemos que Diloné es tremendo Manager yo creo que nos va a ayudar a nosotros A llegar donde queremos llegar Llegada de Diloné me parece bien Porque el equipo ha estado jugando Unos juegos por lo menos rápidos Por lo menos hemos perdido muchos juegos Que no debimos perderlos Pero creemos que no puede ser de mucha ayuda La llegada de Diloné al equipo puede ser muy importante Porque ahora mismo nos sentimos una baja El equipo está jugando Está bien a la ofensiva Pero los pichas están inestables Y yo pienso que con Diloné al mando ahora Va a ser diferente la cosa Un gran recibimiento en San Francisco de Macorí Como él se lo merece Tenía que ser por la puerta grande El haber llegado a San Francisco de Macorí A las 5 de la tarde del lunes Miguel Diloné El nuevo manager de los gigantes de San Francisco Miguel, ¿qué te puedo decir? Ahora la pregunta ¿Por qué gigante? Bueno, esta es una situación que se ha presentado Es una situación... Yo creo que San Francisco es una gran plaza Y yo he visto el equipo solamente un solo día jugar Y yo creo que lo más importante Es tener un equipo que batalle Y con el tiempo Alguno está consciente Está en contra de tres equipos Que tienen 60 años en la liga Este equipo está en su tercer año Es decir que hay que tener paciencia Y tratar de hacer el mejor papel posible Pero Diloné que te vas a sentir muy bien Porque donde está Luis Silverio Donde está Alejandrito Tavera Creo que ya ustedes se conocían hace tiempo No hay mucho que hablar para comenzar No, claro Prácticamente el trabajo Yo lo he aceptado en base Yo digo a la mitad Porque para mí Honestamente es Es bien cuesta arriba ahora Por la posición que yo tengo ahora De una escuela Y tener que estar en la escuela Y después venir para acá Entonces En medio de Es fuerte Es fuerte Tener un doble trabajo A esta altura de juego ¿Tú entiendes? Es decir que ¿No tuviste inconveniente con los mexicanos? ¿Verdad? No, todavía a mí no me... Hoy me van a decir El sí El sí Hoy me van a decir el sí Es decir que Yo espero Yo he hablado con dos Pero el jefe grande Que tiene que darme el permiso En realidad no me lo ha dado Yo vine porque Por el compromiso ya que había Que se había dicho Pero yo espero Que todo se haga bien Y vamos a tratar De hacer lo mejor posible Y desearte suerte Como siempre Gracias a ti, Milagro Desde San Francisco de Macorís, señores Estamos presentes Nada más y nada menos Con Luis Silverio Luis Silverio Para mí es un placer Tenerte en mi programa Tú dirás que yo no había venido todavía A San Francisco de Macorís Pero ya estamos aquí Que es lo más importante Donde vamos a A presenciar el debut De Guelo Dillonet Primeramente ¿Cómo te sientes? Milagro Es un placer tenerte por aquí Bienvenida a San Francisco de Macorís Al Estadio Julián Javier Y esperamos que en el día de hoy Un día muy importante Para todos los fanáticos De las regiones nordestes Pues se anuncia el debut De Miguel Guelo Dillonet Me siento muy contento Estoy loco Que comience este partido Y tenerte por aquí Es un gran placer para mí Bueno, a lo mejor Yo le traigo suerte a ustedes Nadie sabe Tú siempre has tenido mucha suerte Tú no sabes Lo único que tú y yo Estamos como disparejo hoy Porque yo soy amarillo Todo el tiempo Sí, sí Yo estuve ahí también Yo estuve ahí Tú sabes Siempre queda algo Por eso yo digo que la pelota Viene en caja cuadrada Definitivamente Porque señores Tres años Están corriendo Consecutivamente Guelo Dillonet Que se pone la chaqueta amarilla Que se pone la roja Y ahora este color es Como color vino Correcto, sí Color vino, verdad Vamos a ver la suerte Que le va a quedar Que le va a quedar muy bien Que le va a quedar muy bien Que el uniforme yo creo Le va a quedar muy bien Sí, le va a lucir muchísimo Mejor que el amarillo Yo creo que sí Eso está bueno Silverio, cómo te has aplatanado tú En San Francisco de Macorio Fíjate Milagro Tú sabes que este es mi segundo viaje Aquí por la región Tú sabes que estuve aquí En mi primer año De la franquicia De la temporada Noventa y seis Noventa y siete Donde me sentí bastante bien Creo que dejé Una impresión en los directivos El año pasado La organización de Kansas City La cual tú sabes Que tengo veinticinco años Con ellos Me impidió Que trabajara En liga de invierno Y este año Los gigantes del nordeste De nuevo Desde febrero de este año Se comunicaron conmigo En ese tiempo Estuvieron ejecutivos De los reales de Kansas City Aquí Y me autorizaron Que podía De nuevo estar con el equipo Y como me sentí tan bien Aquí en la primera temporada Quise de nuevo Darle otra oportunidad A mi persona Agradecerle también A los Perdón A los gigantes del nordeste Que me dieron otra oportunidad Y estoy aquí tratando De Dándole Mi ciento por ciento Toda mi energía Para tratar De que la franquicia De los gigantes del nordeste Siga en avance Una cosa Si yo he notado Luis Es que no sé Realmente tú no serás el culpable Pero tiene que ver algo mucho contigo De la estructuración Del equipo O sea Todavía como que no ha arrancado ¿Qué es lo que le falta? Si fíjate Nosotros Esta temporada Ha sido Bien difícil para nosotros La primero Nosotros teníamos Teníamos un equipo Estructurado Para participar Con seis equipos Tu sabes que En la temporada pasada Cuando iniciamos la temporada El equipo que salió al terreno Fue bueno Un equipo que podía competir No ha fallado El picheo intermedio Los abridores que nosotros hemos puesto Cada día En cada partido Han hecho su trabajo Como te digo No ha fallado El relevo intermedio Porque confiábamos En un grupo de hombres Pensando Como te dije Con un equipo Una temporada Con seis equipos Pero yo creo que En los últimos tres partidos El equipo de los gigantes Nordeste Está teniendo mejor presencia Está teniendo Mejor participación Y yo creo Que la inyección De Miguel de Lonez Nos va a dar mucho Mucha fortaleza Mendy López Pero donde nosotros Tuvimos mayormente El problema Es que iniciamos Sin manager Jugamos tres partidos Con un manager Y se fue de nuevo Y tu sabes No hemos tenido Ese liderazgo Desde el principio El manager llegó Un 29 aquí Ya la temporada había iniciado Y eso Tu sabes Cuando tu no le presentas Un líder Al equipo tuyo Tu sabes que va a haber Alguna diferencia Luego el manager Norteamericano Al fin llegó Duró tres partidos aquí Y tuvo que marcharse Luego de nuevo Alex Tavera Y tenemos cuatro días Insistiendo con Miguel de Lonez Tratando de que viniera Hacia nosotros Y en el día de hoy Esperamos que Que sea una nueva etapa Para los gigantes Nordeste Pues todavía tenemos mucho tiempo Eso es verdad De todas maneras Y deseo suerte con Guelo Aunque realmente Va a ser un Un arduo trabajo Para los dos Porque ustedes los dos Vienen del mismo sitio Exacto Bastante bien Y eso es algo Que Guelo Ha tenido Que tomo en consideración Para tomar Las riendas del equipo Nadie quiere tomar El equipo Cuando tiene tres ganados Y diez partidos Y diez perdidos Pero Guelo Consciente Un hombre de béisbol Yo creo que Él sabe que todavía Tenemos suficiente tiempo La directiva Está haciendo Arduos esfuerzos En traer jugador Nuevo Material nuevo Y ya tenemos dos partidos Con Andy Barquette Un outfield Que llegó el sábado Y el sábado Jugó enseguida Mañana lleva Gustavo Gandarilla Que es un pinche Que estuvo aquí La temporada pasada Y estamos haciendo Diligencia Luis Ortiz El escogido Lo cedió A nosotros Mendilope Las águilas Es decir que Yo creo que nosotros Tenemos tiempo Para arrancar Y yo creo que Miguel Dilonet Es el hombre De que pueda conducir Esta nave A un puerto seguro Tú estás diciendo una realidad Puede conducir la nave Pero esa nave Yo pienso que ustedes Aunque en este año No terminen Vamos a decir En primer lugar En el segundo lugar Que lo dejen ahí Porque que el problema Es que de una vez Lo saquen Y entonces ¿Cuándo va a haber los frutos? Yo creo que Guelo La intención nuestra Es no solo que venga Para este año Y la directiva Sabe Exactamente Y con Miguel Dilonet Se puede redondear Un equipo Se puede levantar Una franquicia Y Miguel Dilonet Es el hombre ideal Y yo creo que Ya se puso el uniforme Dijo que sí Y él sabe que Esto es de él Esta es la región de él Y yo creo que Que Guelo Con el talento Que tenemos este año Yo creo que Él le puede sacar mucho Y como te digo Aunque no se clasifique Este año Pero nosotros queremos Con Dilonet Dar un mejor espectáculo Este año Este año